Bueno, señores, buenas tardes. En primer lugar, deciros que ha habido un total de trece... El director de comunicación, el turno de palabra. Hay micrófono, si podéis levantar, por favor, la mano, para que las chicas puedan ir con tiempo. Gracias. En su aventura de Conexcordobés, ¿qué sensación te ha dejado el partido hoy, Rafa? Bueno, creo que el equipo ha hecho un trabajo inmenso y, bueno, me veo con la sensación de que no hemos podido llevar el partido en un campo súper complicado, ¿no? Y bueno, desde aquí felicitar a mis jugadores por el esfuerzo y la garra que han tenido hoy, ¿no? Rafa, buenas tardes, Fisco López del Día. La lástima otra vez, o no sé qué le pasa al equipo que regala los goles. Bueno, al final, hoy se lo ha metido solo después de regalar el córner en el que nace la jugada, cuando el despeje podía haber sido otro. Y al menos desde arriba se ha visto que, independientemente del resultado, había muchísimas discusiones entre los jugadores, muchísima falta de detención competitiva entre ellos, no sé. Bueno, yo no he visto nada de eso. Yo lo que he visto son 11 jugadores que hoy lo han dado todo y que no se han llevado el partido porque hemos tenido realmente mala suerte, ¿no? Creo que el gol no lo... Un balón que tenía Carlos para cogerlo, no lo han metido en propio puertas, hemos dado un palo y pienso que hemos podido llevarnos algo más, la verdad. Entonces yo desde aquí animo a los jugadores a seguir así. Yo creo que se han peleado porque veían que podíamos sacar el partido adelante, ¿no? Entonces, la verdad que yo desde aquí estoy súper orgulloso del rendimiento que han tenido los jugadores, ¿no? Buenas noches, Rafa. Las tremendas imprecisiones del Cádiz, ¿a qué la achacás? ¿Más a la presión de tu equipo, al trabajo de tu equipo, a la poca inoperancia del Cádiz? Bueno, nosotros sabíamos, hombre, que el Cádiz es un equipo que tiene muy buena contra, que salió muy rápido, pero sí que es verdad que por los vídeos que hemos visto y los partidos que hemos visto en directo, pues que le cuesta un poco ya la iniciativa, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estado bien plantados, con líneas muy juntas y la verdad que hemos desconectado un poco su línea, ¿no? De pase, ¿no? Entonces yo la verdad que el equipo ha hecho un trabajo físico, un desgaste inmenso y bueno, y creo que este es el camino, ¿no? Nosotros vamos a seguir porque creo que aún se puede, ¿no? Está claro que estamos, contando los puntos del Reu, estamos ahora mismo a seis puntos y bueno, estamos en la pelea. Yo no voy a tirar la toalla nunca y a seguir adelante, ¿no? Vale, señores. Nada más. Muchas gracias.